Vamos con las alineaciones, el equipo local manda al arco a Kevin Moscoso y luego vienen Robles, el argentino va a la portería del equipo del Motagua, vienen Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Wesley De Casío. Ahora, ahora rueda la pelota y arranca ya. Rápido, peligroso, entró. Ojo, a la opción de un disparo, así llegó el... Ojo con Kevin López, allá va el servicio, el remate. ¡Gol! ¡Morreira! Es impecable el servicio de Kevin López, es magistral el acomodo del cuerpo, el movimiento del cuello, Pavón ya lo está ganando el equipo visitante. Espectacular, qué buen comienzo en estos momentos, en estos minutos, gran centro de Choloma López, sabe de que ahí en el área hay un fútbol... Una expresión a favor... Ojo, ahí está, segunda parte de la jugada, el balón que se va... Ojo, a este servicio, la pelota que va de lado a lado, llega el Choloma López, que mete un nuevo centro, ¡Gol! 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 Llegó el Emperador! Marco Tulio Vega, bajando la cabeza, como si estuviera diciendo que sí, es el gol del saludo, Pavón, luego de un centro perfecto del Choloma que lleva dos asistencias. Sí, te decía, mira, Diego Ausky al segundo palo, entra prácticamente solo, Choloma López levanta la cabeza también. ¡Pues está disparo! El travesaño le dijo que no a un balón impresionante, bello, fortísimo, tres centímetros abajo y se convertía en... Servicio con buen efecto, y el remate de cabeza, la pelota se va desviada luego del testarazo de Juan Luis Anangono. Pero otra vez, es el primero tal vez. ¡Buena, con fortuna! ¡Es gol, creo! El arquero se quedó con ella sobre la línea, a mí me parecía que la habría revisado. No, que la habría... Ahí está, el zapatazo, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Juan Luis Anangono encontró muy bien dentro del área, ¡cuál depredador! Un zapatazo que habría llegado del botín de Oscar Santis. Estaba yo por decirle, ha mejorado un poquito el ataque en comunicaciones y ahora ya está... ¡Arriba! ¡Remate, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Carlos, a ver, por favor, ahí, qué salto de Anangonó, otra vez intenta sacarla ahí sobre la línea, con toda la intención ahí, pero no lo puede hacer, 2-2, sí, bueno, reflejó el dominio territorial con goles. Así que Anangonó, vértice del área, sacó el servicio, golazo, 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 golazo. ¿Qué forma de aprovechar un espejo? Aprovechar un, mira. Ojo, se equivocó el arquero. Enamorándonos, amor en Navidad, este domingo 19, a las 8 por Univision. Pega en el larguero, la pelota se confía y no le pega ahora, el arquero moscoso la pelota. Balón servicio, remete. Apareció, ahora sí, eficiente, sobrio, espectacular y felino. El partido tiene un ida y vuelta atractivo, sí, la callo la falló y ahora Anangonó. Gol, 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 del Comunicaciones. Ahora sí, nos vamos a festejar a la Fuente Luminosa. 4 a 2 esta noche, profe, están ganando los chapines. Sí, normalmente una pelota rápida que marca muy mal, se entrega en la salida, no consigue recuperar la pelota. Gracias.